Bien, el segundo punto es la planta libre. Como la estructura ya se apoya en las columnas, no en los muros portantes, la planta queda libre y es muy flexible a propósito de la geometría que puede adoptar el cerramiento. Es así también como la fachada queda libre y entonces se pueden ubicar los brisolates o los parasoles que son los elementos de control de asoleamiento, son los planos horizontales, verticales o inclinados que se utilizan para el control del acceso de la iluminación natural y de la radiación solar. También como consecuencia de esta liberación por parte de los muros portantes de la función estructural, se pueden hacer ventanas mucho más grandes para maximizar las condiciones de habitabilidad mejorando el asoleamiento, la iluminación y ventilación naturales. Y también propone la recuperación de lo que llama la quinta fachada, la terraza jardín, recuperar el techo para una actividad recreativa. En estas condiciones veremos un ejemplo que las muestra trabajando en conjunto. Entonces, como vemos, los pilares en la planta baja, este grupo de columnas, el peso del edificio, la estructura está resuelta con estas columnas, no con muros portantes. La casa queda libre y aislada del suelo, aprovechando este espacio para otras funciones. La cubierta ajardinada le permite desarrollar actividades en el techo. La planta está libre, entonces los muros de la planta baja pueden adoptar formas circulares, como en este caso. La fachada libre permite las ventanas corridas y ese diseño de apertura a la iluminación y ventilaciones naturales. Entonces, Le Corbusier fue uno de los más emblemáticos arquitectos del siglo XX, junto al norteamericano Frank Lloyd Wright, a la denomán Walter Gropius y a Ludwig Mils van der Rohe, también alemán. Este, consideró su actividad de difusión en la publicación de varios libros muy importantes, donde quedaba claramente establecido que consideraba a la vivienda como una máquina de habitar y en tal sentido le daba todo un carácter industrial a la concepción de los elementos arquitectónicos. Le Corbusier es el que expresa en uno de sus libros, Hacia una arquitectura, la frase que utilizamos en el análisis de una de las primeras clases. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Le Corbusier, en uno de los libros que publica Los Tres Establecimientos Humanos, en 1945, propone muy enfáticamente el trabajo articulado de tres armonías. La armonía entre el hombre y el ámbito edificado, la armonía entre la construcción urbana y el paisaje natural, la armonía entre la vivienda y el adelanto tecnológico, por esto de la máquina de habitar. Es así que desarrolla también una serie de planteos urbanísticos. Y en 1920 desarrolla el concepto de la ciudad contemporánea, tratando de proponer para París una solución que le permitiera aumentar la cantidad de población que iba localizándose en esa ciudad. Entonces decía que toda la ciudad debería ser un parque, con grandes espacios libres entre los rascacielos, que los edificios no ocuparan más que el 5% del suelo, por esta condición del pilotis y la elevación del edificio con respecto al terreno natural. Consideraba que estos amplios espacios proporcionarían la iluminación y la ventilación adecuada a los lugares de esparcimiento. Y organizaría el transporte en toda la ciudad para obtener la mayor eficacia de tránsito. Autopistas rápidas y aparcamientos situados en el centro de los edificios harán desaparecer los problemas del tráfico y garantizarían una mayor seguridad, sostenía Le Corbusier en sus escritos. Entonces estos planteos se ven plasmados en 5 proyectos que no se llegan a construir, pero quedan planteados de manera muy consistente como planes reguladores generales. Sin embargo, la principal razón para que esta ciudad ideal de Le Corbusier no tuviera un éxito rotundo fue que el diseño siempre estaba focalizando en la creciente escala que iba tomando el automóvil y por lo tanto se minimizaba y se relegaba a un segundo plano al tránsito peatonal. Este tránsito peatonal que es el principal motor cuando uno habla de mixticidad de usos de los centros urbanos más eficientes. Entonces vamos a ver rápidamente el plan Boissin para París en 1925. Cabe consignar que el nombre de este plan toma el nombre de una fábrica de aviones. Este plan fue financiado por una fábrica de aviones y ya veremos cómo se manifiesta esto en los proyectos y en los planos que Le Corbusier va definiendo. Entonces el plan Boissin va a localizar edificios muy particulares en una zona que ya conocemos de París porque la hemos visto en el estudio del periodo barroco. sería este sector de la ciudad localizado al norte del Lille de la Cité, de la isla de la ciudad donde vimos la plaza triangular del barroco, la plaza Dauphine. Ahí propone localizar 18 torres de 180 metros de altura en forma de cruz latina. 18 metros de altura significan torres de 60 pisos. El 60% de los pisos de las torres gemelas de Nueva York, por ejemplo, para que ustedes se den una escala. Realmente la dimensión y el impacto visual que producirían en la ciudad era muy severo, muy grave. No llegó a construirse porque planteaba problemas de tipo legales muy complejos, porque había que demoler todo un sector histórico muy valioso de la ciudad de París, que es el que está ubicado al norte de la isla de la Cité en el Sena. Aquí pueden ver una escala representativa de estos edificios de 180 metros de altura, de 60 pisos cada uno, y una cantidad muy importante, 18 torres de esa naturaleza. Acá claramente se puede ver el impacto sobre la escala del lugar. Estos son croquis originales de Le Corbusier, donde intenta gestionar la imagen que tendría la ciudad. De todos modos, el impacto es mayor que este. Aquí se ve la torre Eiffel al fondo. Acá se tiene una imagen de lo que vería aproximadamente el peatón. Y acá está el tema de los aviones. Él suponía que el tráfico en la ciudad también debía incorporar, de tráfico aéreo, entonces, entre los edificios localizaba las pistas de aterrizaje. Y esto que se ve acá, pequeño, como hormiguitas que van cruzando por un lugar totalmente indeterminado. Acá no hay sendas, no hay... Directamente en estas grandes avenidas los peatones cruzan como una hilera de hormigas. Bueno, esta es la escala del usuario. Imagínense desde el punto de vista de la seguridad aérea lo que significaría vuelos de aviones que entran y salen desde estas pistas de aterrizaje interior. Realmente inconcebible para estas épocas. Por supuesto, hay formas de resolver el tráfico aéreo en algunas ciudades y se resuelve con helicópteros en las azoteas de algunos edificios que permiten el despegue y aterrizaje de helicópteros. Esta era la imagen idílica que él suponía para la ciudad. Aviones entrando y saliendo. Y los peatones reducidos a estos puntos microscópicos que se ven en los planos. Esta sería una imagen mucho más real en una recreación con una maqueta electrónica de lo que significarían 18 torres de 180 metros de altura implantadas en los terrenos al norte de Lille de la Cité en el Sena. Acá se ve el impacto visual que es mucho más severo de lo que mostraban de manera más romántica esas vistas de Le Corbusier. Entonces, recapitulando, la principal razón para la que la ciudad ideal de Le Corbusier no tuviera el éxito fue que minimizaba la importancia de la circulación peatonal y le daba una prioridad absoluta al tránsito vehicular. Ahora vamos a ver un modelo que sí está construido con principios análogos, por supuesto, suavizados en cuanto a la escala. Se trata de la ciudad de Chandigarh, al norte de la India. Es una ciudad que está ubicada en un lugar que se llama Punjab, al norte de la India. Esta era la trama de la ciudad en la que va a localizar el centro cívico al norte de la ciudad. Entonces, aquí vemos la trama de grandes avenidas. Estos son los espacios verdes intersticiales. Como ustedes ven, ya no hay ningún edificio de la escala propuesta por el Plan Boasin. Y esta es la localización del centro cívico en el plan regulador para esta nueva capital de Punjab, la ciudad de Chandigarh. Para ello va a plantear, estos son planos originales de Le Corbusier, va a plantear el centro cívico compuesto por un conjunto de edificios que construiría en 1951. Y acá vamos a tener el edificio de la Secretaría, el edificio de la Legislatura, el edificio de la Corte Suprema. Este sería un corte en el que va mostrando la escala que ya nada tiene que ver con lo que hemos visto en el Plan Boasin, por ejemplo, una escala mucho más razonable. Estos son los tres edificios en cuestión de los que veremos algunas imágenes. El edificio de la Secretaría, un bloc esbelto alargado, un pabellón de planta cuadrada para la legislatura y un edificio rectangular para la Corte Suprema. Este sería el edificio de la Asamblea Legislativa, que está resuelto con todos los elementos que veíamos, el pilotís que sostiene el acceso principal, los parasoles o el brisolel que regulan la entrada de iluminación natural, minimizando la entrada de sol directo a los lugares interiores, con un espejo que atempera y compone el acceso principal.